Un trágico, pero una trágica noticia, dos mujeres fueron atropelladas, embestidas en la ciudad de Los Mochis, en el Boulevard Alameda, y el responsable se dio a la fuga, las dejó ahí tiradas en la calle. Vamos con Ernesto Torres, tú tienes la historia, muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, buenos días, auditor de Luz Noticias. Efectivamente, como ya lo comentas, dos mujeres adultas resultaron gravemente heridas tras ser atropelladas por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, dejándolas tiradas sobre el pavimento de ese boulevard Alameda, que se encuentra cerca de la ciudad deportiva nueve, en la ciudad de Los Mochis, ubicado al sur poniente de la ciudad de Los Mochis. El accidente, conocido como De Los Pega y Huye, se registró minutos antes de las veinte horas, alrededor de las veinte horas de ayer, sobre el boulevard, antes mencionado en el tramo entre la calle Santa Patricia y Santa María, del fraccionamiento Valle del Rey. Según testigos que se encontraban en el lugar del accidente al momento, pues, del impacto, las víctimas son dos mujeres adultas, quienes fueron embestidas mientras intentaban cruzar este boulevard Alameda, pero no lograron tener, pues, alcanzar a cruzar la calle cuando fueron impactadas por el vehículo, de este del cual no se tienen datos, ya que según los mismos testigos, solamente escucharon el impacto y alcanzaron a ver las luces de un vehículo que se daba a la fuga en ese momento, mientras, pues, las dos féminas, esas dos mujeres, pues, lamentablemente quedaban tiradas ahí sobre el pavimento, y según, pues, los mismos testigos, salieron proyectadas varios metros después del impacto. Inmediatamente después de este hecho, vecinos y los mismos transeúntes que se encontraban en el lugar dieron auxilio, trataron de auxiliar a estas personas mientras se daban tiradas, como ya lo mencionaba, con múltiples lesiones y fracturas. De inmediato reportaron al número de emergencias novecientos once, y rápidamente, pues, se desplegó un operativo, y es que en un inicio se mencionaba que había dos personas inconscientes en el sitio, se hablaba incluso que estaban inconscientes dentro de un vehículo, poco después, un par de minutos después se confirmó que se trataba de dos personas atropelladas, y bueno, prácticamente, prácticamente unos minutos después, las mujeres fueron trasladadas por parte de los paramédicos de los servicios de agencias médicas del municipio de Aome, y paramédicos de Cruz Roja que arribaron al sitio, les vendaron atención por hospitalar, y posteriormente, las trasladaron a recibir atención médica a la clínica cuarenta y nueve del seguro social de la misma ciudad de Los Mochis, en donde fueron reportadas graves al sitio, pues, como normalmente ocurre, acudió personal de tránsito y de personal de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que, como te decía, en un inicio se hablaba de que se hablaba incluso de dos personas sin vida, por fortuna, pues, al momento se reportan graves, pero estables, estas mujeres, y bueno, no, no se trató de dos personas sin vida, pero sí, se montó este impresionante operativo, sobre todo porque se hablaba, pues, de que habían dos personas, ya habían fallecido en este, pues, transitado boulevard, ubicado al sur, al sur oriente, y muy cerca de donde se encuentra la nueva ciudad deportiva, acá en Los Mochis, y bueno, como ya lo mencionaba, se implementó este operativo, e incluso, pues, para tratar de ubicar al presunto responsable, sin embargo, sin embargo, pues, no, no se dio, no se dio con el paradero de este hombre, José. Sí, bueno, lamentable, fue un pega y huye, y por, como vemos, que fue la magnitud de este atropellamiento, puede ser que lo hizo con toda la, pues, con, con toda la intención, con toda la intención, porque ni siquiera se paró auxiliarlas, ni siquiera se regresó, esto es lamentable. Se dice, Ernesto, que hasta las mujeres salieron volando del impacto. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Las mujeres estaban esperando al transporte público? Preguntarte, Ernesto. Se habla incluso, José, que iban a tratar de cruzar la calle, la calle en ese momento, al parecer, pues, se presume que pudieron haber ido a una tienda que se encuentra muy cerca de ese lugar. Sin embargo, pues, no había en el lugar, solamente se dijo que posiblemente iban caminando sobre la parte de la banqueta, que incluso no hay banqueta en ese punto, pero se hablaba de que en ese tramo iban caminando, pero desconocen si iban a cruzar o iban caminando, y alguna de ellas, pues, pudo haberse bajado sobre la orilla, vaya, de lo que es la calle cuando fueron embestidas. No había nadie que pudiera dar un poco más de información al respecto. Sin embargo, lo que sí, pues, se pudo confirmar que este hombre, bueno, se habla de que podría ser un hombre el conductor, pues, que se dio a la fuga luego de haber provocado este, este, pues, lamentable accidente, José. Muy bien, pues, vamos a estar muy atentos a ver si la autoridad logra dar con el responsable. Muchas gracias por esta información. El resto de muy buenos días. Buenos días, José Pendientes.